Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Estás en la isla, ella, ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla, ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte, siempre será su castigo Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Estás en la isla, ella, ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Estás en la isla, ella, ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será Con ella